Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal, y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el respetorio de videos que tenemos, para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno señores, antes que todo vamos a pasar a esta noticia detienen a conductora que provocó accidentes de tránsito en carretera de Santa Ana a San Salvador dos mujeres fallecieron en dicho percance vial una menor de edad fue llevada al hospital por lesiones la conductora dio positivo a las pruebas de alcoteste y bueno, una mujer que provocó un accidente de tránsito este sábado por la madrugada en la carretera que conduce a Santa Ana a San Salvador fue detenida por elementos de la Policía Nacional Civil PNC según informó la institución policial la conductora fue identificada como Gabriela Gisela Enrique Navarro quien fue sometida a la prueba de alcoteste dando como resultado un total de 181 grados de alcohol por lo que será procesada penalmente la conductora, bueno y continúa Enrique Navarro será acusada formalmente por los delitos de homicidio culposo conducción peligrosa, lesiones culposas y simulación del delito en el accidente fallecieron dos mujeres y una menor de edad resultó gravemente lesionada la policía señaló que Enrique Navarro quiso burlar a las autoridades prestándose a una delegación asegurando haber sufrido un robo de su camioneta sin embargo, las investigaciones determinaron que era ella quien conducía el vehículo en el momento del siniestro vial o sea que se quiso burlar de las autoridades pero siempre se la va a comer enterita, ¿verdad? El Salvador también cierra sin homicidio el 1 de diciembre este logro es atribuido al Plan Control Territorial puesto en marcha el 20 de junio del 2019 y el régimen de excepción que fue aprobado en la Asamblea Legislativa la Policía Nacional Civil informó que el 1 de diciembre finalizó con cero homicidio en todo El Salvador finalizando el 1 de diciembre con cero homicidio este logro es atribuido al Plan Control Territorial en marcha el 20 de junio del 2019 al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa hasta el 27 de septiembre se contabilizan 18 días sin homicidio los cuales se sumaron a los 20 que registraron que registró el pasado mes de agosto los 23 con los que finalizó julio y los 21 que contabilizó en junio y los 18 que sumaron en mayo bueno señor, ahí pudimos ver un poco de lo que es seguridad en nuestro querido país El Salvador, ¿verdad? ya vieron que Taziposta se quiso burlar de las autoridades ahora bien, veamos lo que dijo acá Juan Carlos Contreras de la oposición veamos qué más están diciendo de una oposición que va camino al despeñadero el calendario electoral ha seguido avanzando la campaña en el caso de los presidentes, vicepresidentes ya comenzó no obstante se ha mantenido un clima un poco digamos calmado al respecto de esto pero yo creo que ahora que el presidente Bukele ya tiene la licencia y se va a dedicar a sus labores de campaña vamos a ver un poco más de presencia también imagino que las otras fórmulas presidenciales van a comenzar también a arreciar la su propaganda aunado a que va a comenzar como todos lo sabemos la campaña de diputados que tienen por decirlo así un tipo más de presencia territorial en los diferentes departamentos por los que van a competir y que se convierten hasta cierta forma en voceros tanto de los candidatos presidenciales y de los candidatos a alcaldes que también están en competencia entonces creo que cuando arranquen los diputados ya con el periodo de ley en el que ellos pueden solicitar el voto ya vamos a comenzar a ver más movimiento político por decirlo así que se convierte en el que ellos van a tener más presencia en las comunidades y pues que se viva el tiempo de propaganda como una fiesta cívica en la que los diferentes partidos políticos de diferentes candidatos presentan propuestas a la población y que tratan de convencer votos pues el objetivo definitivamente de una campaña electoral es ganar votos quien intente hacer una campaña en otro sentido pues no conoce del que ser político electoral porque idealmente eso sería siempre en el marco de respeto hay leyes que respetar hay que hay imagen pública de los demás candidatos que también hay que respetar y yo creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos días con incorporación ya de los diputados a campaña vamos a comenzar a ver un colorido diferente espero yo ya más movimiento en ese sentido pues hay una pausa que vamos a ver el tema de la fiesta verdad que casi la gente quiere estar en familia y todo en las fiestas de fin de año y pero yo creo que los primeros días de este mes que comenzamos diciembre luego esta pausa que es como de unos una semana diez días que son cuestiones de las celebraciones de fin de año y el inicio de enero vamos a ver un poco más de presencia de los diferentes candidatos después cuando se sumen ya los los candidatos alcalde pero lo que pasa es que los alcaldes solo tienen un mes ya es prácticamente finalizando las presidenciales cuando ellos van a comenzar pero ya con los diputados creo que vamos a ver ese colorido esa más presencia en los territorios de los diferentes fuerzas políticas Quiero ser que por lo menos en este caso el Estado se no le va a conectar con la viatura tomando en cuenta que de una u otra manera ellos han tenido que ver en cuanto a la aprobación de las leyes para que ellos hoy puedan hacer bueno pueblo salvadoreño sobre ese aspecto yo pienso de que si efectivamente va a haber una pausa recorriamos que ya vienen las fiestas navideñas donde la familia se reúne y pasa la navidad juntos verdad y el 31 entonces prácticamente todo este mes de diciembre se va a tratar de de convivencia de armonía entre más que todo nuestro país es verdad porque aquí en Estados Unidos es una vida monótona aburrida de encierro y todo mundo anda en sus cosas verdad aquí las navidades son aburridas y tristes pero en nuestro país la gente se moja ahora que hay más libertad de movimiento verdad a pesar de que hay un régimen de sección pero la gente no para y gracias a Dios no para de moverse a diferentes lugares ahora que el gobierno ha liberado el territorio que antes las pandillas tenían controlado ahora va a ser una navidad diferente un fin de año diferente donde los familiares van a poder estar viajando de colonia a colonia o departamento a departamento a visitar el país. queremos que el presidente Nayib Bukele y disfrutar y disfrutar y a la misma vez convivir y decir hey queremos que continúe esto queremos que el presidente Nayib Bukele continúe en el poder verdad también sobre este caso quiero agregar un poco de lo que dijo el señor eh lo que dice las encuestas que dicen las encuestas eh del presidente Nayib Bukele en la encuesta de la Gaviria ¿cómo es el ánimo de la población salvadoreña? si ustedes se preguntarán ¿cuál será el ánimo? pues veamos aquí miren ya van a ver Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria nos quedan alrededor de 3 o 4 gráficas doctor vamos a continuar en este momento ya las ponemos en pantalla ya solo déjeme terminar de arreglar todo esto bien, aquí estamos sentimiento hacia candidatos a la presidencia de la república y aquí los nombres están en el lado izquierdo de su pantalla voy a aumentarlo por un segundo para que ustedes lo vean son estos Nayib Bukele, Manuel Flores II, Joel Sánchez y Luis Parada la línea verde o la barra verde explíquenos los colores para poderlo terminar bueno, la barra verde son sentimientos positivos la naranja sentimiento neutro y la roja sentimientos negativos en esta gráfica de esta semana que es del 22 al 28 de noviembre vemos dos candidatos que generan sentimientos positivos en el caso de Bukele 15% Luis Parada 14% el candidato Manuel Flores no genera ningún sentimiento en esta semana y Joel Sánchez tampoco y Joel Sánchez genera más negativos más negativos más negativos 61% negativo Luis Parada tiene 31% y Bukele tiene 18% negativo curiosamente el candidato del frente no refleja sentimientos positivos la mayoría es neutro y muy poco negativo quizás menos del 10% esto puede interpretarse de muchas formas doctor bueno una es desconocimiento otras que ni le va ni le viene al sistema o que no está siendo mencionado porque no es encuesta exactamente no está siendo mencionado esa fue la foto y en la siguiente gráfica ya se ve igual el comportamiento del partido o de los partidos que tienen candidato a la presidencia aquí cambia un poco la foto y eso es interesante porque miércoles el doctor Oscar el comportamiento del partido o de los partidos que tienen candidato a la presidencia aquí cambia un poco la foto y eso es interesante porque tiene una correlación con las gráficas iniciales que vimos en la siguiente gráfica ya uno ve un conjunto de sentimientos negativos que generan los partidos bastante homogéneos esta es la gráfica esa es la gráfica exactamente vemos la barra roja de sentimientos negativos más marcada en todos los partidos pero especialmente en Arena que logra 63% de sentimientos negativos el partido Nuevas Ideas con 23% de sentimiento positivo le sigue nuestro tiempo luego con 14% Arena con 6.5% y el FMLN con menos de 5% entonces siempre la foto de los que eso que acaba de decir él es muy cierto porque yo encontré un video acá que se los voy a poner donde en Soyapango anduvieron ahora los de Arena y como pueden aquí nadie los peló nadie los pela mira ahí pueden ver ustedes entonces el partido Arena esto fue en Soyapango hoy lo grabaron miren hoy lo grabaron en Soyapango ahí van y nadie nadie los pela ve allá andan como si nada y nadie los vuelve a ver y por gusto tres pelones con la bandera del partido Arena miren nadie los pela ¿qué refleja eso? que efectivamente el partido Arena lo que genera es un descontento lo que genera es un desprecio desde hace tiempo venimos diciendo que Arena y el FMLN el pueblo no los puede ver en pintura el pueblo no los soporta no los quiere entienda lo que provoca en el pueblo es un desprecio total así como ellos despreciaron por 30 años a la población salvadoreña y donde no les importó escucharlo ahora el pueblo no quiere saber nada de ellos el pueblo ahora como dijo Moisés Urbina ni le va ni le viene o sea ni huelen ni llenen simplemente como decimos son irrelevantes ante la población salvadoreña yo no sé de dónde saca el señor Carlos Saez de que van a dar la sorpresa y que el pueblo les está diciendo que va a votar por ellos igual que el FMLN peor el partido del pierdo el tiempo del disparada es que la gente no quiere saber de estos partidos inectos que sólo se aprovecharon del pueblo salvadoreño cuando llegaron a darle las promesas y a regalarles cántaros manteles cuadernos reglas y lápices del partido arena y el FMLN así lo compraron lo engañaron sólo esa vez escuchaban al pueblo pero en media vez llegaban al poder se olvidaban por eso el pueblo los va a castigar veamos otra otra parte de lo que dijo el señor acá correspondiente a ese tema sigamos escuchando por favor miren los partidos podemos ver una diferencia bastante marcada cuando la enfrentamos a las fotos de los candidatos si estaba viendo estos números la barra roja el color rojo que viene de la parte derecha hacia el centro o hacia la izquierda estas serían las opiniones negativas las reacciones negativas respecto al partido político si al partido no al candidato no al candidato exactamente en ese sentido bueno todos los partidos tienen su cuota de opinión negativa más grande en el partido arena por supuesto desde hace tiempo no solo las encuestas sino este tipo de análisis nos presentan esa fotografía el tema de los partidos digamos tienen una connotación bastante negativa inclusive el partido oficial pero cuando hablamos de candidatos la foto cambia totalmente es decir creemos que eso se debe un poco al fenómeno de culto en torno a la figura del presidente que se ha dado que cambia todo el panorama bien la siguiente gráfica género y edad de las personas que interactúan con las cuentas de los candidatos a la presidencia de la república en la parte de arriba género masculino masculino es celeste y femenino es morado correcto bueno esto es interesante en esa semana de análisis vemos el comportamiento por género llama la atención por ejemplo que en el candidato Luis Parada son muchos más los hombres los que generan interacción y pocas mujeres 5.4 el candidato que tiene mayor interacción con mujeres es Manuel Flores con un 34 Bukele con 31 y Joel Sánchez con 27 pero en términos generales se parecen todos excepto Luis Parada que rompe un poco la tendencia todos pudiéramos decir están casi en el mismo parámetro excepto Luis Parada que tiene marcada presencia masculina de opiniones de opiniones de opiniones no se puede decir si positivas o negativas la siguiente es la edad y aquí está interesante exactamente aquí bueno ubiquemos nada más los nombres Nayib Bukele el primero Joel Sánchez segundo Manuel Flores tercero Luis Parada cuarto no significa proposiciones de quien tiene más o quien tiene menos son las reacciones por edad que se detectaron en las redes sociales o solo en X en las redes sociales esto es en todo en todas y lo que llama la atención es el porcentaje de jóvenes que tiene Bukele de 18 a 24 años si ustedes ven la gráfica ese color rojo es el color rojo es el único candidato que destaca en ese segmento Joel Sánchez nada Luis Parada nada y Manuel Flores un poquito o sea en pocas palabras pueblo salvadoreño el futuro del país cree en el presidente Bukele ¿quiénes son el futuro del país? el futuro del país es la juventud la juventud de 18 a 24 años de edad imagínense la fuerza laboral o sea la mera edad la mera flor pues la mera edad de 18 a 24 años donde hay potencia donde hay fuerza donde no hay cansancio donde la mente está más despierta donde la mente trabaja más esa es la que tiene mayor porcentaje y que pasaba en tiempos del FMLN y arena en ese rango de edad le vamos a recordar lo que pasaba en ese rango de edad es que morían la el futuro del país moría en tiempos de arena y el FMLN si nos vamos a las estadísticas de qué en qué era el rango de las personas que morían bajo el crimen organizado o de las pandillas el rango era de 30 para abajo 18 14 15 16 17 18 20 21 22 no del rango de 30 para abajo era la juventud o el futuro del país o la fuerza de o el músculo del país estaba apareciendo o muriendo en gobiernos del FMLN y ahora no ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele Nayib Bukele la juventud es la que se está salvando de ir a la muerte a causa del crimen organizado y esa juventud que es la fuerza es la que apoya al presidente de la república Nayib Bukele por eso da risa como estos viejitos aguados como Ronald Umaña Rubén Zamora Fortín Magaña y el otro Patricio están llamando a que se levanten en una insurrección quien se va a levantar si la juventud es la que está con el país y en una guerra lo que se necesita es juventud estos viejitos que van a aguantar una carrera que van a aguantar estos viejitos sin oficio pero terminemos de escuchar este análisis que está bien interesante correspondiente a el sentir de la población sobre el presidente de la república Nayib Bukele que está muy interesante verdad así que si a usted le gusta este video regáleme su like que es de gratis y es de choto verdad para que podamos llegar a más personas recuerden que esto es de gratis sigamos escuchando por favor ¿cuál es el capital por ejemplo de Joel Sánchez personas mayores entre 35 y 44 y mayores de 45 y creo que esto es un dato bien importante desde el punto de vista de análisis de la campaña en el caso de Manuel Flores es notorio el rango de edad que él tiene que es 84% en personas de 25 a 34 años de edad exactamente es esta franja de color de color morado Manuel Flores es el único que tiene ese margen extremadamente amplio y otro dato curioso es que el candidato Bukele digamos tiene segmentos importantes en todos los grupos etarios es el único candidato que tiene un buen segmento de 18 a 24 de 25 a 34 y de 35 a 44 ¿verdad? en cambio Luis Parada su fortaleza está en 55 a 64 años de edad igual que Joel Sánchez 35% 55 a 64 ¿qué significa esto? bueno y creo que es uno de los temas de las asimetrías en las candidaturas con quien conecta cada candidato y creo que hay una con quien conecta cada grupo etario exactamente interesante y creo que conecta Bukele conecta más con jóvenes y los demás candidatos casi no conectan con jóvenes por un tema generacional digamos mire me quedé surdo al arcón estas mediciones indican que será un suicidio político para los candidatos opositores a la elección presidencial muy buena categorización lo de suicidio yo creo que sí repetimos no es encuesta pero si permite ver pero si es suicidio pero si es suicidio y deja ver sentimientos que hay dentro de la red por favor doctor y vaya en pocas palabras que el FMLN y arena vayan agarrando sus maletas vayan preparando vayan preparando su viaje hacia otro país o agarrar vacaciones lo acaba de confirmar el señor Picardo el FMLN va rumbo a desaparecer rumbo al suicidio rumbo a que no le vamos a ver ni las narices las imagínense quienes apoyan a Luis Parada y a Joel Sánchez los más ancianos verdad y cuál es la fuerza de un país la juventud los ancianos son para para guiarlos para aconsejarlos pero cada país se sostiene de la juventud también y acompañado también de la sabiduría no podemos dejar de echar de menos a los ancianos que son sabios también algunos porque a los ancianos de la oposición como Rubén Zamora y todos esos viejitos son unos grandes pensativos por no decir otra cosa así que el pueblo salvadoreño todavía cree y todavía sigue confiando y creyendo primeramente en Dios y luego en el presidente de la república estas noticias o esto la oposición no lo pasa miren ustedes y todas esas cuentas de Twitter troles que tienen porque Arena y el FMLN tiene una granja de troles que se la pasan atacando pero de nada les ha servido les ha salido les ha salido el tiro por la culata porque a los jóvenes no les pueden dar paja a los jóvenes no les van a dar ator con el dedo ¿me entiendes? bueno entonces déjenme su comentario de lo que le acabo de escuchar recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de Choto ayer hicimos este en vivo que estuvo bien bonito no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal La Neta SB mira ahí lo pueden ver ustedes estuvo bien bonito no se lo pueden perder como se llama La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den click y salud lulu nos vemos chau 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 chau